Bienvenidos a Tiempo de Ciencia en la primera entrega del 2015, este es un espacio creado por el Tiempo Casa Editorial para difundir todos los contenidos científicos en nuestros productos impresos, en nuestras plataformas digitales. Hoy estamos con un hangout para las personas que nos siguen a través del tiempo.com, de Google+, de redes sociales que utilizan la etiqueta Tiempo de Ciencia. Bienvenidos al 2015, hoy tenemos la primera entrega de estos hangouts y vamos a hablar con tres integrantes de nuestra primera expedición científica a la Antártida. Están desde Arenas en el extremo sur de Chile y nos van a contar anécdotas, detalles, todo lo que han vivido en este gran recorrido que es Sarpó desde Cartagena el pasado 16 de diciembre. Agradecemos especialmente a la gente de Google Colombia que hace posible esta transmisión, al equipo de redes sociales del Tiempo que ha estado detrás de la logística de todo este hangout. Como les decía, el pasado 16 de diciembre Sarpó desde Cartagena a bordo del buque ARC 20 de julio, hecho en los astilleros de Cotecmar, una expedición con más de 100 personas, la primera que hace Colombia a la Antártida y después de pasar por Guayaquil en Ecuador, de llegar a Valparaíso, hoy está en Punta Arenas. Presento a nuestros tres invitados, con nosotros está el capitán de navío Ricardo Molares, él es el jefe científico de la expedición. Juan, capitán, un saludo a su país, un gran abrazo y bueno, qué bueno tenernos de nuevo acá y saber que todo les está saliendo muy bien. Sí, bueno, muy buenas tardes, es una oportunidad enorme poderles comunicar cómo nos ha ido yendo en esta expedición que ha estado llena de solamente cosas positivas realmente, inclusive hasta la meteorología y el mar nos han tratado muy bien. Hemos verificado los equipos una y otra vez, todas las cosas han funcionado muy bien, los investigadores están muy bien también, ansiosos realmente, todos estamos ansiosos de llegar de una vez, el camino ha sido largo, pero muy bueno, muy bueno ya que en los puertos donde estuvimos llegando ya teníamos programadas unos foros científicos con los institutos antárticos y los centros de investigación y todo ha salido muy bien hasta el momento. Qué bueno, capitán. También presentamos al capitán Camilo Segovia, comandante del buque ARC 20 de julio. Él tiene nada más y nada menos que la tarea, la misión de llevar a toda esta expedición sana y salva de ida y vuelta al continente blanco. Capitán, un saludo especial, qué bueno tenernos también hoy con nosotros y bueno, cuéntenos cuánto, cuánta distancia han recorrido, cómo se ha comportado el mar en toda esta travesía. Nicolás, muy buenas tardes. Para mí, al igual que para mi capitán, es un gusto poder manifestar cómo el avance de esta primera expedición científica colombiana del Antártico, donde pues a la fecha hemos navegado algo más de 5 mil, 5 mil, 20 mil días aproximadamente y aún estamos a cortas de iniciar ese desplazamiento por el paso del Drey, que es un paso generario y legendario que trata a los marinos con rudeza. Y esperamos salir avante para estar en el día 14 de enero en la Antártida y poder realizar, comenzar esta parte científica e investigativa en la Antártida, lo cual convertirá con este interés país de Colombia, es un paso más para acercarnos, para llegar a ser en el futuro miembros consultivos del Tratado Antártida. La gente ha estado muy motivada, la moral de nuestros hombres y mujeres, tripulantes, investigadores, componente de comunicaciones estratégicas y de todos y cada una de las almas que encuentran y tripulan en la RC 20 de julio, estamos listos para continuar con este proceso que comenzó el 16 de enero, hicimos nuestra visita a Guayaquil, donde hubo un componente tanto de armadas hermanas como lo más importante de esta expedición, una divulgación científica de lo que vamos a ir a hacer a la Antártida, al igual que en Valparaíso, fortaleciendo los lazos de amistad entre marinas y entre científicos y grupos de investigación como con Choa y el CEOH, la relación por la cual la Armada colocó a 19 recientemente de julio con la participación de la Antártida Molares, jefe de la expedición científica, a través de la Dirección General de Marítima y haciendo un esfuerzo también a través de la Comisión Colombiana de los Oceanos para que esta expedición sea exitosa en el ámbito operacional y mucho más exitosa en la generación y construcción de conocimiento antártico para nosotros como colombianos en el presente y en el futuro. Mientras que ustedes, por favor, ya me ayudan a acomodar a Ángela Posada Suá, porque es nuestra otra invitada, ella es periodista científica colombiana muy destacada, su base es en Estados Unidos, pero siempre está muy conectada y es la corresponsal del tiempo en esta larga expedición. Quiero aprovechar que nuestros amigos de Google tienen acá uno de esos videos que nos mandó precisamente Ángela, que muestra como el navegar del buque en el que se está movilizando nuestra expedición, quiero que por favor rodemos, para que vean un poco las aguas, el movimiento, para que sepan cuál es la nave en la que van nuestros expedicionarios. Ángela, un placer tenerte, un placer haber leído todas tus crónicas en estos días y bueno, cuéntanos cómo ha salido hasta ahora la expedición. Hola Nicolás, gracias por la invitación. La expedición es espectacular, yo diría que es un éxito, las expectativas son geniales porque en realidad lo que es la expedición en sí para mí pues se empieza ahorita, es decir, desde el punto de vista de la ventura antártica. Nos ha ido muy bien y para mí ha sido interesantísimo hablar con tantas personas como yo pueda a bordo para entender cómo se prepara este buque para la Antártida. Lo que se ha hecho con el buque es una cosa interesantísima, tanto que las armadas de Chile y de Ecuador hasta ahora se han gastado muy interesantes en qué es lo que ha hecho Colombia con nuestro buque y los retos que estamos asumiendo, por ejemplo, con la desalinizadora del agua, por ejemplo, los ingenieros y el ejército de máquinas, tienen que estar siempre atento a lo que va a suceder con un nuevo sistema que no se ha probado antes. Tienen que calentar, a ver que el capital no se va a dar más, tienen que calentar el sistema de la planta, el agua de mar que entra, porque eso normalmente se hace en aguas más tropicales, entonces en aguas muy frías la desalinizadora es un buquecito menos efectiva, entonces eso es un reto interesantísimo y es una de las juntas cosas que he estado aprendiendo yo acá. Para mí es fascinante, no acabo nunca de reportar, de hablar, de oír, de escuchar, de observar. Que son unos cuentes aprovechando para explicarle a nuestros seguidores por qué ustedes están ahí un poco apretados y las dificultades de la población en ese extremo sur de Chile. Estamos aquí apretados, estamos en un café internet y lo que pasa es que, pues, nada, tenemos esta imagen aquí ahora y esa es la que tenemos yo, honestamente es que no decimos biómica de Gmail, entonces no puedo tener un computador. Pero aquí lo que sí quiero es que ustedes hablen con el Capitán Segovia, con el Capitán Mundiales, porque pues ellos se llevan de las riendas de esta expedición. Pero como te digo, para mí es absolutamente espectacular estar metido en este, es como un huracán de actividad. Ahorita que, por ejemplo, antes del Sharpe, entonces es todo los nuevos asesinos, las frutas, el agua, todo lo que entra a bordo, tiene que haber alguien pendiente de todo eso, alguien pendiente de combustible, alguien pendiente de las visitas protocolarias, porque entonces viene el almirante a mirar y viene la gente del Instituto Antártico también a mirar, pero yo por eso me encantaría que hablaran ustedes con el Capitán Molares, que está aquí atrás, ¿no? Sí, te lo he escuchado aquí preguntando. Entonces te lo voy a pasar. Perfecto, gracias. Muy bien, perdón. Hola, Nicolás. Capitán Molares, quiero pedirle por favor que hablen un poco más fuerte porque se escucha el ruido de fondo y quiero que usted me cuente, bueno, prácticamente desde que salieron de Cartagena están haciendo ciencia, que han logrado avanzar, cuéntenos un poco o recuérdenos el objetivo de esta primera expedición colombiana a la Antártida. Ok. Hacer una expedición a la Antártida no es ir por ir. Hacer una expedición a la Antártida es ir a hacer ciencia. Ciencia dentro de las líneas de investigación del SCARP, que es la organización que, digamos, no regula, pero sí orienta los temas relacionados con ciencia y de esa misma manera hemos montado 10 proyectos de investigación que están a cargo de 20 investigadores. Pero adicionalmente a eso, y por ser la primera vez que Colombia hace una expedición a la Antártida, y en un sistema, en un sistema organizado en el cual se encuentran 27 países, pues, Colombia lo que tiene que hacer es presentar sus credenciales. Esas credenciales técnicas y científicas las estamos presentando en cada uno de los puertos de los países latinoamericanos, suramericanos, perdón, que tienen asiento en el sistema del Tratado Antártico. De esa misma manera, entonces, en Guayaquil hicimos un foro científico. Ese foro científico en Guayaquil fue interesante teniendo en cuenta el, vuelvo y repito, el interés demostrado tanto por los investigadores como por los directivos del INOCAR, que es el Instituto Oceanográfico de Ecuador, y por el Instituto Antártico Ecuatoriano. Asimismo, en Valparaíso, hicimos el mismo trabajo con el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico y con algunas universidades donde presentamos nuestros proyectos y teniendo en cuenta la tradición antártica que tiene Chile y el conocimiento que tienen sus instituciones y las universidades. Es más, te cuento, acabamos de salir de una reunión con el Instituto Oceanográfico Antártico Chileno y ellos tienen en esta expedición, tienen cuatro buques rodando, tienen cuatro estaciones, hoy en esta temporada de verano van a inaugurar una nueva y tienen 183 proyectos de investigación y llevan desde el año 1947 haciendo investigación. Qué mejor partner para hacer esta primera expedición que Chile. Y ahora en Punta Arenas, después de una fabulosa y hermosa, realmente hermosa navegación entre los fiordos y entre los canales patagónicos, porque de verdad que fue sobreacogedor al paisaje que tuvimos. Ahora en Punta Arenas, el día de ayer tuvimos un diálogo inicialmente con los directivos, inicialmente con los directivos del Instituto Antártico, donde ellos nos presentaron su programa Antártico y les cuento que, por ejemplo, dentro de los proyectos de investigación que mencionaron, hay unos que fácilmente son coordinables y pueden tener cooperación con nuestros proyectos de investigación, no son iguales, cada uno toca temas dentro de una misma línea de investigación, unos temas diferentes y hicimos muy buenas conexiones para continuar con este proceso de intercambio. Y después de estar con estos directivos, estuvimos con los investigadores y con medios de comunicaciones locales y nacionales chilenos, donde presentamos a todos la expedición antártica. O sea, es el tema de presentar las credenciales. O sea, cuando uno llega nuevo a un grupo de investigadores, a un grupo científico que tiene unos objetivos muy similares, o iguales diría yo, porque todo es por el conocimiento científico y por el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad y, lógicamente, del medio ambiente. En este caso, y después de una visita que nos hicieron a bordo, encontraron súper interesante, y la verdad yo no pensé que fuera a tener tanto impacto porque, bueno, o sea, nosotros no somos expertos en antárticos, los expertos son otros. Pero les presentamos nuestro laboratorio embarcado, les presentamos nuestra plataforma oceanográfica embarcada y digo, o sea, muy honestamente digo que me sorprendió, me sorprendió porque lo vieron como una cosa nueva, una cosa innovadora, una cosa que inclusive van a replicar. O sea, esto fue para mí asombroso. Y no solamente recibí ese asombro de Ecuador y de Chile, de los investigadores, sino también del almirante encargado de la zona donde ellos también estaban pensando en cosas similares. Así que eso es un impacto interesante, diría yo, interesante. Y ahora con lo que sigue, estamos ya sacando los equipos, probándolos en el camino, estamos ajustando unas cosas relacionadas con la califacción aquí en Punta Arenas, pero todo ha marchado muy bien, nos estamos acomodando el tema de la ropa, por ejemplo, ya estamos empezando a utilizar ropa más gruesa y bueno, siempre es como incómodo. No es lo mismo tirar una roseta en el Caribe que hacerlo aquí. Hay temas como, por ejemplo, cuando lavemos las cosas que nos estamos dando cuenta ahora, ¿no? Cuando lavamos las redes dentro de las pruebas que hemos hecho ya, nos encontramos y nos preguntamos, sí, muy bien, aquí nos estamos mojando las manos, pero el agua está a 10 grados, aquí está fría, allá el agua va a estar a menos 2. Entonces estamos reacomodando cosas que teníamos pensadas en la manguera. Se nos va a congelar o no, se nos va a congelar la manguera. Entonces estamos como buscando dentro, en la marcha estamos buscando cómo superar estas cosas que ya nos están empezando a salir y bueno, este es el último puerto, lo que hagamos o lo que compremos lo hacemos aquí y en ningún otro lado. Cualquier ferretería es aquí en Punta Arenas, allá en la Antártida no hay ferretería. Entonces estamos ajustando cositas y pensando un poquito más allá, pero nos quedan escasamente 12 horas, 12 horas para definitivamente enfrentar este reto con la mayor humildad, teniendo en cuenta toda la experiencia que tienen los países antárticos, pero también con el mayor profesionalismo, sin temeridad, con seguridad, para buscar esos resultados que estamos esperando, para buscar esos resultados que estamos esperando, muy interesantes desde el punto de vista científico y en el marco de los 20 proyectos de investigación, que bueno, ahora conversarás con Camilo y de pronto podemos hablar un poquito más adelante de eso. Bueno, y es un poco lo que siempre ocurre cuando uno va por primera vez a algún lugar, ¿no? Ya ustedes empiezan a ver situaciones que de pronto estaban pronosticadas, pero ya les empieza a tocar actuar, el mismo tema de la ropa, empiezan a ver la transformación del paisaje, empiezan obviamente a vivir cosas que ya los empiezan a meter en el mundo que van a enfrentar a partir de la próxima semana, ¿no? Ya es otro escenario y un mundo diferente. Y qué bueno, Capitán, que todas las reuniones que han tenido han sido absolutamente productivas, maravilloso el acompañamiento que usted menciona en Ecuador y por supuesto Chile y su experiencia es un sueño llegar al nivel que tienen ellos de investigación, obviamente los años que llevan trabajando e investigando esta zona del mundo no lo vamos a lograr con el tiempo que llevamos ahora, pero pues haciéndonos partners de los mejores siempre vamos a crecer. Y yo quiero hablar con el Capitán Segovia y quiero que me cuente también, todo ha salido muy bien hasta ahora, pero el mar estoy seguro que también empieza a tener algunos avisos de lo que les espera porque él bien lo decía al principio, el paso de Drake es absolutamente temeroso, es de lo que todos los marinos hablan en el mundo, es una zona donde los males son tal vez los más turbulentos y quiero que me cuente un poco lo difícil que ha sido hasta ahora y cómo se imagina él que va a hacer ese paso. Te voy a pasar entonces al señor Capitán Segovia para que te comente sobre todos los retos que tenemos en cuanto a la meteorología, la oceanografía, el paso de Drake y cómo los estamos enfrentando inclusive desde que zarpamos de cartagena, porque esto no estamos esperando a que nos aparezca bien, desde cartagena, pero te lo voy a poner para que él te comente sobre eso. Un poco lo que le decía el Capitán Molares, el mar seguro les empieza a dar un aviso de lo difícil que se va a poner y ese paso de Drake es famoso, todos los marinos hablan de él, aguas turbulentas, olas de 5 metros, no, de 14, ah bueno, ¿qué viene ahora? Ustedes obviamente están pendientes del pronóstico del tiempo, cómo van a ser las condiciones, ¿cómo se imagina usted este paso que viene que es tal vez el más duro de la expedición en cuanto a la navegabilidad? Bueno, desde el momento que la Armada Nacional designó al RCE 20 de julio para llevar a Colombia a la Antártida y empezar esta expedición científica para proyectar el poder nacional en beneficio de la humanidad, el RCE 20 de julio ha venido preparándose acuciosamente, solo iniciando con estos desafíos y pensando en este desafío que vamos a tener a partir del día de mañana cuando salpemos de Punta Arenas llegaremos casi hasta Puerto Williams y así a la altura bajaremos al estrecho de Richmond y posteriormente iniciaremos el cruce del paso de Drake, es un paso legendario, es un desafío para cualquier marino, es muy 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 insospechado pero para eso existe y para eso se realizó la preparación meteorológica en el buque desde que zarpamos un organizador de análisis diarios para hacer el análisis meteorológico con el apoyo del Centro de Investigación de Ocealográficas del Caribe, hemos hecho seguimiento de la situación no solo de la meteorología por donde estábamos navegando, sino también haciendo proyecciones de lo que estaba pasando en el Drake y en este paso a lo largo del tiempo desde el 16 de diciembre que zarpamos, a lo que enfrentaremos aproximadamente el 10 y 11 de enero y hemos estado en ese seguimiento y en este momento pues las condiciones meteorológicas en ese instante son un poco desfavorables pero están con olas entre 5, 6 y hasta 7 metros pero esperamos tener unas olas más favorables y esperaremos que la naturaleza nos permita realizar este cruce de manera segura y de igual manera el buque se está ajustando en lo que nosotros llamamos como marinos, son de mar, realizando las adecuaciones, los refuerzos necesarios para asegurar todo el material y de esta manera garantizar la seguridad del personal y poder llegar, llevar a feliz inicio investigativo de este cruce del Drake y el día 14 estar en aguas antárticas, pudiendo iniciar esta expedición de una manera segura, confiable y de ahí en adelante poder generar y construir ese conocimiento a través de las investigaciones que se harán especialmente en el estrecho de Grandfield, perdón, en el estrecho de Yerlash y donde realizarán, se realizarán levantamientos hidrográficos y también se realizarán estaciones, se harán tomas de estaciones oceanográficas para poder realizar las investigaciones y recolectar los datos, al igual que los otros 20 proyectos de investigación que se van llevando con la, en cabeza de la Comisión Colombiana de los Océanos y la Dirección General Marítima. Quiero aprovechar que nuestros amigos de Google tienen unas imágenes para meter un poco de contexto a nuestros seguidores, ¿por qué el tema es tan dramático como lo pintan? Y es que de verdad las aguas son bastante turbulentas, son olas muy fuertes y no importa el tamaño del barco, lo sacuden de cualquier forma. Tenemos las imágenes, por favor. Acá se puede ver en este video cómo se dobla el barco y quedan como esos vacíos de aire que hace que cuando caen las olas y el agua se empiezan a meter dentro de la misma embarcación. Quiero aprovechar también para preguntarle al Capitán Segovia y que él nos explique por qué estas aguas son tan fuertes, qué pasa allí abajo, qué pasa allí en esta zona que hace que las aguas sean tan turbulentas, tan fuertes y un recorrido de cuánto tiempo, de cuántas horas va a ser en estas condiciones, Capitán, ¿cuánto estiman ustedes? Bueno, el recorrido está estimado para hacer este cruce en 48 horas. 48 horas que son 48 horas de concentración permanente, de disposición y disponibilidad de toda la tripulación para atender cualquier tipo de emergencia y sacar adelante este gran desafío que es el Paso de Drey. Te podría referenciar que en la Armada Nacional tenía un lema hace unos años que decía que el mar no es como lo pintan los pueblos. Es eso y mucho más. Este es el caso del Paso de Drey. Son aguas rudas, hostiles. Eso ocurre porque en ese momento, durante ese cruce, influye mucho la corriente circumpolar. No hay ningún tipo de protección física o geográfica para recibir estas, para reducir el impacto de estas corrientes y de estos vientos. Y básicamente los buques se encuentran bastante expuestos cuando realizan este cruce. Es por eso tan importante el pronóstico meteorológico y determinar el momento más seguro para iniciar el cruce. Por eso es que estamos esperando condiciones meteorológicas para poder realizar eso y esperamos tenerlas entre lunes y martes y poder realizar el cruce. Capitán, y obviamente cuando las condiciones cambian, toda la logística, toda la preparación dentro de la embarcación debe cambiar, los protocolos. Cuéntenos usted, para este paso tan complejo, estas horas que van a ser bastante duras para una tripulación grande, cómo se están preparando, qué ha cambiado, cómo redoblan ustedes esfuerzos, guardia, cómo es ese protocolo nuevo que arranca ya desde que ustedes salen de Punta Arenas. Bueno, la configuración normal de una navegación es el personal de la tripulación distribuido a tres turnos. Para estos momentos donde hay exigencia máxima, pasamos a dos turnos y todo el personal se distribuye para poder tripular, atender y verificar la seguridad del personal y del material. De igual manera, antes del SARPE, inclusive el día de ayer, bajo la asesoría de un contramaestre del buque polar chileno, el bien, pasamos a una revista de Son de Mar, con el fin de garantizar y verificar, de acuerdo a la experiencia que han tenido ellos, cuáles son las posibles observaciones y correcciones que debíamos aplicar. Y estas han sido bien recibidas, las hemos tomado con bastante dedicación y de manera muy acuciosa para implementarlas en el buque, de acuerdo a lo que ya habíamos preparado, incrementar esta seguridad y básicamente en lo que más nos vamos a impactar posiblemente sea en el tema logístico-alimentario, porque cuando el nivel del mar se incrementa es muy complejo y muy complicado cocinar la comida normal, la comida estándar que llevamos en la tribulación y posiblemente tengamos que modificar esta alimentación muy colombiana, muy nuestra, a trasladarla al tema de sándwich o de comidas enlatadas, tal vez galletas saltinas y bebidas gaseosas de diferentes tipos, porque es muy difícil cocinar en estas condiciones. De igual manera el personal tanto de la tribulación contra maestres, enfermeros, médicos, estarán pasando rondas constantes para verificar si por efecto de la influencia del mar en la embarcación, en el ARC 20 de julio, en este buque de la Armada Nacional, sometido a estas condiciones extremas, alguien pueda tener alguna novedad o haya recibido un golpe. De igual manera el personal durante la travesía se ha preparado no solo para, en situaciones simuladas, este tipo de más, sino también para posibles situaciones mayores como una avería o una novedad como un incendio o temas como abandono y demás, pero cosa que no va a suceder porque el señor de los mares nos ha venido acompañando y como lo reitero, es un paso, es un desafío, es un cruz histórico, pero igual estamos preparados, vamos a buscar las condiciones más favorables para cruzar este paso de ley de manera segura y garantizando que la expedición llegue segura a la Antártida y cuando lo volvamos a retomar para que la expedición llegue segura y exitosa a Cartagena el 13 de marzo del 2015. Capitán, pues que así sea y créame que tiene acá todo el apoyo de un país y para eso quiero ustedes desde la distancia que vean los mensajes que nos envían de felicitación y de apoyo los usuarios a través de redes sociales. Vamos con Google Plus, los mensajes que envían Leonardo Moreno Rincón dice, buen día, felicitaciones a los expedicionarios, tenemos muchas más saludos de felicitación, Rafael Leonardo Muñoz dice, felicitaciones por dejar el nombre del país en alto y les gustaría saber los temas que van a investigar en la Antártida, ya ahorita más adelante vamos a ir con el Capitán Molares que nos va a hablar de este tema, obviamente mensajes de personas como Marli Zangulo que dice que se siente orgulloso de trabajar en un lugar como estos y les envía buenos mensajes de apoyo para que sigan adelante, sabemos que vienen horas difíciles pero adelante en esta expedición y sabemos que van a darnos buenas noticias dentro de un par de días con su llegada ya a aguas antárticas. Queremos también invitar a nuestros usuarios en Twitter a través de arroba el tiempo y arroba estilo de vida a que nos envíen sus preguntas utilizando la etiqueta tiempo de ciencias, ya tenemos algunas. La primera es Alberto Padacio nos dice, ¿qué se les olvidó comprar y no han encontrado? Y es un poco lo que decía el Capitán Molares ahora, lo que ya no se compró ahorita, donde están ya de ahí en adelante no hay nada que hacer, Capitán Molares, quiero ir con usted para que nos cuente un poco de esa logística, seguro siempre hay temas de última hora, falta ajustar algunos detalles, hacer algunas compras que definitivamente se les quedó por fuera de la lista de compras, Capitán Molares. Bueno, a ver, realmente hasta ahora por fuera, sí, se nos quedaron dos baldes, por ejemplo, compramos, ayer estuvimos aquí en el mercado local porque, y es un tema importante dentro del tema de calefacción del laboratorio, hubo un desajuste en el termostato, entonces hemos estado ajustando esto, por lo cual tocó ir a buscar un equipo, no, un repuesto para poder solucionar esta situación porque imagínate qué tal que nos quedamos nosotros sin calefacción era, no, no, no. Y de todas maneras entonces estamos como buscando también una forma portátil y barata, y barata para poder tener este tema de la calificación redundante, pero no, realmente yo creo que escribimos muy bien todo lo que se nos podía presentar, la planeación creo que estuvo muy buena realmente, o sea, nosotros tuvimos mesas de trabajo donde simplemente tirábamos una lista de todo lo que se nos podía ocurrir con, hasta hubo chistes alrededor del tema, que teníamos que llevar cubetas de hielo, este, llevando a, ah no, pero sabes qué, qué sí te puedo mencionar, que en una de estas reuniones que hicimos en, esto fue en Chile, con el servicio hidrográfico, nosotros mencionamos sobre el tema de preparación, la cantidad de baterías que teníamos para el sistema de alimentación de las ecosondas portativas, y de una estación total con la que vamos a ubicar a nivel subcentimétrico una posición desde donde nosotros haríamos todo el levantamiento altivéntrico para la construcción de los mapas del fondo que son para cartografía en la vida. En ese caso nosotros hablábamos que teníamos 5, 5 baterías para poder tener esa alimentación, y ellos nos hicieron la cara, nos hicieron cara de que estos tipos están locos, no saben de lo que están hablando, y nosotros preguntamos, ¿qué es lo que pasa?, y nos dijeron, pues tienes que conseguir el doble, el doble porque a menos 10 grados las baterías se destruyan. Eso quiere decir que nos tocó salir corriendo a comprar unas baterías, pero lo mejor del asunto es que nos presentaron 4 o 5 clases de baterías y nosotros, no, nosotros queremos esta, no, pero miren esta de acá, no, nosotros queremos esta. Y cuando la cogimos y la desempachamos, resultó esta en Colombia. Entonces, las baterías las adquirimos, adicionalmente a eso estamos utilizando también los igloos, pero no para mantener el frío adentro, sino el calor. Entonces lo que estamos haciendo es colocando las baterías dentro de los igloos que tenemos y adentro les colocaremos algún sistema químico de calefacción para mantener el calor dentro de la batería y la batería nos tiene que durar al menos un día completo trabajando porque desde ahí estamos lanzando la posición. Hubo también otro tema relacionado con la posición porque resulta que nosotros tradicionalmente en el Caribe la posición para ubicar bien el punto donde hacemos una batería la hacemos con una señal satelital de GPS, pero de muy buena precisión. Pero en el polo sur o en el polo norte ya los ángulos, los ángulos de los, ya tenemos los satélites muy en el horizonte, o sea, los ángulos son muy bajos de tal manera que la posición no es muy adecuada. Pero nosotros hemos venido trabajando con ese sistema, hasta este momento no hemos tenido ningún problema. Los chilenos nos informan que ellos tenían problemas en Punta Arenas, ese problema no lo estamos viendo, pero de todas maneras sí vinimos afortunadamente pensando en un posicionamiento diferencial colocando en tierra una estación total de GPS. Eso ya lo teníamos contemplado, sin embargo era un plan alterno que no queríamos contemplar porque es un poco más, no digamos complicado, pero sí nos obliga a tener un punto en tierra que no lo queríamos tener. Pero bueno, los equipos lo tenemos, Chile nos dijo piensen muy bien en eso, vamos en la navegación, vamos a verificar la precisión de esta señal que nosotros tenemos y en la zona también. Pero si no sucede eso, pues tenemos el tema de la estación total, utilizamos las baterías que dijeron que compráramos y lo tenemos preparado. De tal manera que, hombre, yo soy muy orgulloso de los investigadores y de los técnicos que nos han ayudado del Centro de Investigaciones Oceanográficas, de las instituciones, de las universidades, de los biólogos, los oceanólogos, por favor, los microbiólogos, porque a pesar de que nunca hemos estado allá, hemos llegado a un nivel de preparación tal que hasta el momento las cosas han funcionado. Y lo que nos han dicho los ecuatorianos y lo que nos han dicho los chilenos, han estado adecuados con toda la preparación que tenemos. Así que hay que estar de verdad muy orgullosos de nuestro talento humano, hay que estar muy orgullosos de la preparación que la Armada Nacional ha tenido, de la preparación que el buque ha tenido, no ha habido ningún, ningún, ningún problema. El tema de la calefacción a bordo apenas la estamos probando, porque no ha sido necesario, realmente no ha sido necesario contentar el 100% de la calefacción, ha estado muy bien. Yo tengo problemas con el agua fría, pero es porque mi camarote queda muy lejos del calentador, entonces a veces me toca baño de gato, pero si me levanto temprano tengo agua caliente. Entonces, inclusive esas comodidades que en otras épocas no eran posibles, las tenemos, son muy adecuadas, los ingenieros a bordo son muy preparados, los oficiales, los suboficiales, de tal manera que realmente como colombiano, y aparte de que yo esté aquí trabajando en esta expedición como colombiano, yo me siento muy, 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 pero muy orgulloso de él. Al menos ahora, hasta la preparación, al menos ahora, hasta la comparación con los programas antárticos con mucha experiencia, al menos ahora de las conversaciones que yo he escuchado entre nuestros investigadores y los investigadores antárticos con muy buena experiencia en el tema. Yo estoy muy orgulloso de verdad de toda la gente que está a bordo, que se ha comprometido en todo. Estoy hablando de periodistas, estoy hablando de médicos, estoy hablando de los ingenieros, de los oficiales de la Armada Nacional, de los oficiales que de pronto no tienen una responsabilidad directa en el tema científico, pero sí lo tienen en la operación del buque, el profesionalismo en el puente, el profesionalismo en las máquinas, en temas de comunicación, todos muy pendientes de la meteorología. Mira, un detallito aquí pequeño. Cuando íbamos en los canales, en los canales patagónicos, nos encontramos con un buque comercial, un containero, un carbonero, un carbonero, muy grande. Yo le pongo como unas, no sé, como unas 206 metros de flora, o sea, un buque grande. O sea, son 200 metros. Y este buque, cuando llegamos aquí a Punta Arenas, yo lo veo afuera, fondeado en la bahía, inclinado, escorado, o sea, de lado, así caído. Y yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba? Pues resultó que ese buque que nos pasó a nosotros, que iba por allá, no tuvo, digamos, no suerte, pero hubo alguna situación y terminó tocando fondo con una piedra en el fondo. Esa piedra le hizo una, digamos, una avería es un hueco, le hizo un hueco en el caso, le entró agua al buque y ahora mismo está escorado en la bahía, donde le están haciendo un trabajo. Nosotros, esta primera vez que pasamos, con mucha seriedad se hizo toda la planeación, la cartografía máutica, tenemos un acompañamiento de pilotos de la Armada de Chile, de pilotos prácticos de la Armada de Chile, y pasamos a ese canal muy seguros, a una muy buena velocidad, muy responsablemente, todos los oficiales del puente, el comandante, el segundo comandante, gente de operaciones, la tripulación, muy profesionalmente, nos trajo seguros hasta Punta Arenas, en un paisaje, en un paisaje que no es normal, o sea, es un paisaje donde tú miras por estribor y miras por vavor y estás viendo tierra, eso nada más pasa en los ríos, pero cuando uno está en un buque, eso es un escenario extraño, extraño. Entonces, con una geografía, ¿perdón? No, no, adelante, no, quiero que cierre su idea para ir con el Capitán Segovia, también que ya nos llegan más preguntas. Ok, con una geografía donde uno ve, o sea, del mar sale una montaña, eso quiere decir que debajo del mar hay montaña también, donde estamos navegando hay una orografía, hay una batimetría muy irregular, y es por eso que la seguridad a bordo es una prioridad, y por eso te digo yo que hay que estar orgullosos de nuestro personal humano, de nuestro talento humano que ha planeado esta operación, porque desde el punto de vista de la planeación, desde el punto de vista científico, estamos alineados donde esperábamos estar. Ahora, ahora tiene el tema de aplicar todo eso allá en Antártica, que estoy seguro que tendremos la sagacidad para salir adelante en caso de que algo no pensado salga. Entonces, te pongo con el comandante. Gracias, Capitán. Y quiero hablar con el Capitán Segovia sobre la elección de la embarcación. Hay una pregunta que nos hacen por redes sociales y es, ¿por qué se eligió el ARC 20 de julio? Usted me corregirá, Capitán, entiendo es un patrullero de costa, y no una fragata. La pregunta en concreto es de José Arice, nos dice, ¿por qué enviaron la OPB y no una fragata? ¿No están mejor equipadas las fragatas para este tipo de misiones? Bueno, me repites el nombre de la persona que hizo la pregunta. José Arice, José Arice. Bueno, hay que decirle, hay que aprovechar la oportunidad para saludar a José y decirle pues, que dentro del concepto operacional de las unidades de la Armada Nacional, cada una de ellas está configurada y diseñada para cumplir un tipo de misiones. La ventaja de esta patrullera marítima, la primera patrullera marítima construida en Colombia, la patrullera oceánica, no costera, oceánica, cuyas dimensiones es de 80 metros y de largo sea de eslora, 13 metros de manga, es decir, de ancho. Su versatilidad, su flexibilidad, su capacidad de ser configurable para realizar diferentes tipos de operaciones, tanto de salvaguardar la soberanía, patrullaje marítimo, interdicción marítima, operaciones de paz. Y en este caso, tener la capacidad de poderse configurar como una, en este caso, como investigación científica, permitieron que la Armada Nacional, viendo todas estas capacidades, la pudiera seleccionar como la unidad con mayor capacidad para realizar esta expedición. También tenemos que considerar que las fragatas son nuestras unidades capitales, nuestras unidades estratégicas y razón por la cual deben estar haciendo un tipo de misión, en este caso, diferente e igual de importante como salvaguardar la soberanía y proteger el azul de la bandera en San Andrés, en el Caribe, en el Pacífico y en las operaciones internacionales para las cuales la Armada Nacional las designó. Claro que sí, hubiera podido ser nombrada una fragata y designada, pero en este caso fue una OPB que ha sido una decisión muy, muy, muy acertada por el que después de un gran análisis, un gran proceso de toma de decisiones, el comandante de la Armada designó porque esta plataforma, por su flexibilidad y su capacidad de configurar y llevar dos contenedores, permite que la Armada Nacional lleve a Colombia, a la Antártida. Estos dos contenedores, estos dos espacios donde pueden llevar dos contenedores de 20 pies, inclusive han sido, como lo decía mi capitán Molares, durante una de sus intervenciones han sido motivo de elogio y de guía para la Marina Ecuatoriana, inclusive para la Marina de Chile, que acaba de ingresar su tercera unidad tipo OPB con unas características muy similares a las nuestras, un diseño básico común similar y que va a ser designada aquí a Pontarela. El señor almirante García Huidro, comandante en jefe de la tercera zona naval, que estuvo el día de hoy visitando el Boque, observando que estas capacidades incrementan y fortalecen el potencial de una Armada y a su vez de un país, convirtiendo una unidad de patrullaje en una unidad que tenga la capacidad de realizar investigaciones científicas. Un contenedor que fue configurado como laboratorio y un contenedor que fue configurado como una plataforma marítima oceanográfica que tiene una A oceanográfica que nos permitirá hacer observaciones y las estaciones oceanográficas arriando una roseta y midiéndola y tomando muestras en diferentes profundidades en el agua desde los 500, desde aguas someras hasta aguas muy profundas, casi hasta 2.000, 3.000 metros y esto solo se pudo realizar pensando en que haya sido seleccionada esta unidad tipo OPB de la Armada Nacional. Esos fueron unos de los puntos que fueron considerados por el alto que están tomando, al igual que unos temas de economía y de eficiencia en combustible y en optimización de recursos para designar eso, para designar a la OPB en esta operación. Todo es un paquete, todo es un factor, todo es un análisis en un proceso de toma de decisiones y por esta razón se designó al ARC 20 de julio y no a otro tipo de unidades de la Armada Nacional. Estar tranquilos, capitán, con la designación de la ARC 20 de julio, tiene como usted bien lo dijo algunas cualidades por encima de las fragatas y sabemos que todo fue bien planeado y bien pensado para el bien de la expedición. Quiero también preguntarle, capitán, a usted, ahorita que entran ya en aguas más frías empiezan a cruzarse témpanos de hielo. ¿Cómo enfrentan ustedes desde el mando del buque estas situaciones? Para el tema de temperatura tenemos pues varias situaciones y varios parámetros que han surgido y que son diferentes a la situación de navegación que hemos tenido o a la cual estamos acostumbrados. En primer lugar, la temperatura, la baja temperatura, como te decía Ángela, nos obligó en el planamiento de modificar el sistema de entrada de agua a la desalinizadora, que es vital para la supervivencia y mantenernos en garantizar el agua potable a bordo. Eso requirió de la instalación de un calentador que lo que hace es elevar la temperatura desde casi 2 grados hasta 15, 18 grados y que entre a la desalinizadora con el fin de que esta desalinizadora continúe trabajando de una manera que sea. De igual manera, el tema de calefacción que también tocó mi capital Molares, que hemos venido usando hasta ahora y lo hemos usado, lo hemos venido probando y las pruebas han sido satisfactores. En relación con el tema de los hielos y la forma como podemos enfrentarlos, precisamente en Valparaíso recibimos una capacitación en simulación en aguas con oposición de hielo y témpanos, con el fin de determinar cómo se debía llevar esta navegación y la manera más acertada para ello. Para ello, el grupo de navegación en el puente se divide en dos componentes. Uno que se encarga de llevar la ruta magistral, la ruta grande, la ruta macro, la derrota y otro que se encarga de realizar las maniobras específicas para esquivar los posibles hielos que tengamos y a los cuales nos enfrentemos. De igual manera, estos grupos están realizando seguimiento a la deriva, al comportamiento del viento, al movimiento de cada uno de estos templos, de todos estos hielos flotantes que nos vamos a encontrar allá. Y también recibimos una verificación, un análisis de los tipos de hielo. Ya conociéndolos en situ, sabremos que con esta preparación de la mano de la Armada de Chile, vamos a salir avante, inclusive, como un apoyo adicional, llevamos un asesor de maniobra de chileno que ha tenido una experiencia, que ha estado aquí en la Antártida entre cuatro y cinco veces. Aprovecho también la oportunidad para mencionarte para ellos, a pesar de que en la Antártida ellos tienen una gran experiencia en la Antártida, le tienen mucho, mucho respeto y lo denominan como el territorio más desolado y hostil del planeta. Ellos tienen bastante experiencia en este tema y hay que escuchar esa experiencia, seguirla, tomarla, aprovecharla y proyectarla y emplearla en beneficio de Colombia y de la Armada Nacional. Antes de que usted me haga el favor de comunicarme con el Capitán Molares, quiero preguntarle en lo que va del recorrido, que es una pregunta que nos hicieron utilizando la etiqueta Tiempo de Ciencia, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más maravilloso que se ha encontrado usted en esta travesía? Algo así muy rápido, una pregunta muy rápida, una respuesta muy rápida. Lo más maravilloso, las sensaciones encontradas al momento del zarpe, la geografía, los paisajes que encontramos en los canales patagónicos, el calor con que nos han recibido los grupos científicos de diferentes países como Ecuador y Chile, el Inash, y lo más desafiante es lo que vamos a tener en el futuro. Hemos tenido mares altos, con olas de 2 a 3 metros, pero eso no será inferior y no podremos ser inferiores al reto en ese momento que revisaremos el paso del rey y iniciaremos nuestra investigación en la Antártica. Por favor, me conecte con el Capitán Molares, porque tenemos preguntas a través de nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba el tiempo, la cuenta arroba el tiempo de vida, y nuestros usuarios que utilizan la etiqueta Tiempo de Ciencia. Capitán Molares, tenemos una pregunta en redes de Dayana Rodríguez, nos pregunta cómo eligieron al personal que hace parte de la expedición, una respuesta así muy corta porque ya vamos casi a cerrar. Hola Dayana, ¿cómo estás? No, muy sencillo, la Comisión Colombiana del Océano invitó a muchísimas instituciones a presentar proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación fueron entregados a la Comisión Colombiana del Océano, el Comité Técnico Nacional Antártico los revisó, revisó que estuvieran dentro de las líneas de investigación de la Agenda Científica Antártica, revisó que estuvieran dentro de las líneas de investigación orientadoras del SCAR, se realizaron con pares estos proyectos de investigación, y lógicamente en cada proyecto de investigación hay muchos investigadores, entonces los jefes y los líderes de cada proyecto, una vez, bueno, fueron escogidos para embarcarse y realizar y obtener la información que se requiere dentro de esos proyectos. Sin embargo, una cosa también que fue muy importante fue el hecho de que el área donde se haría la investigación, que es el Estrecho de Aguerlaje, ya estaba escogida. A partir de allí fue que también los proyectos de investigación tenían que cumplir con esta zona. O sea, quiero decir que no podían presentar un proyecto de investigación en el Polo Sur, por ejemplo, en el punto, a los 90 grados, tenía que ser en esa área. Entonces también eso fue una forma de escoger proyectos de investigación. Capitán, ¿y los investigadores? ¿Tú dirías? No, quiero cambiar para otra pregunta, pero si quieres cierre su idea. Ya, ok. Y luego que ya estaban los proyectos de investigación elegidos y los jefes de los, los líderes de los proyectos, los investigadores principales, ellos entraron a un proceso, como fue también toda la tripulación y todos los investigadores de la Armada Nacional, a un proceso médico de verificación. De tal manera que no solamente utilizamos los estándares médicos de ECHOA, sino que llamamos a Brasil, llamamos a Ecuador, llamamos a Perú, tomamos toda su información y no escogimos, sino que sumamos. Entonces nuestros exámenes médicos cumplen con todos los requisitos de todos los países de Andalucía. Comento. Capitán, entonces la siguiente pregunta es, para el Capitán Segovia el reto duro que viene es el paso de Drake y para usted también vienen muchos retos y es empezar a hacer ciencia. ¿Qué dificultades afrontarán ya para empezar a hacer el trabajo de campo allí? Y quiero aprovechar para que usted me hable una vez del proyecto Iceman. Detalles de qué es lo que vamos a hacer ya allá en campo. Ok, bueno. En campo, básicamente lo que vamos a hacer en campo, tenemos 20 estaciones, o sea, 20 puntos donde el buque llega. Esos puntos están distribuidos en una trayectoria del buque. Paramos en cada punto y en cada punto bajamos un carrusel, una roseta. Esa roseta es como una canasta, digamos. Esa canasta tiene 12 botellas. Esas 12 botellas y tienen equipo electrónico también en el centro. Con la A que construimos y diseñamos para el buque, sacamos esa roseta y la bajamos desde la superficie hasta los 700, 800 o 1500 metros de profundidad. Y desde la superficie, o sea, desde el buque y por una programación, disparamos a diferentes profundidades cada una de las botellas. De tal forma que cada vez que se dispara la botella, se cierra y me recoge una muestra de agua. Le recogemos muestras de agua de 12 profundidades diferentes. Y durante el recorrido, desde la superficie hasta el fondo, bajamos un equipo que está midiendo temperatura, salinidad, oxígeno y clorofila y otros parámetros. Toda esa información en cada una de esas estaciones es la información. No, pues las muestras y la información son guardadas. Luego en los laboratorios cogeremos estas muestras de agua y en esas muestras de agua vamos a determinar la calidad de esa agua en términos de nitratos, de nitritos, de olfatos, de focitos, de tal manera que tengamos un, conozcamos la calidad del agua. Y también vamos a tomar muestras o de esas mismas muestras vamos a determinar la cantidad de hidrocarburos para ver temas de contaminación. Esto se conecta directamente con el proyecto que no le quisiera llamar Iceman porque no es en inglés, es Iceman y significa Investigación Científica Marina para la Seguridad Marítima en la Antártida. La Dirección General Marítima y el Centro de Investigaciones Oceanográficas son los responsables de temas de seguridad marítima en Colombia. De esta misma manera era interesante desarrollar un proyecto orientado al tema de seguridad marítima porque para la región y para el mundo, estos son proyectos para la humanidad, para la región y para el mundo el tema de seguridad marítima es fundamental. Te puse el ejemplo del buque que tocó fondo. En la Antártida se han encallado buques, han muerto personas, han habido desaparecidos. Este proyecto de seguridad marítima tiene varios componentes. Hay un componente relacionado con la producción de una carta náutica. Hay una zona donde navegan buques y no se sabe cuál es la profundidad. Entonces vamos a construir una carta náutica. Este proyecto de investigación con temas de seguridad marítima, tú te imaginas lo bueno que sería saber si después de que hay deshielos y hay témpanos de hielo andando, saber hacia dónde se dirigen. Si yo soy un comandante, a mí me gustaría saber si me voy a encontrar o no con témpanos de hielo. Este proyecto de investigación tiene un componente de simulación numérica. De tal manera que vamos a crear modelos numéricos para conocer la deriva de hielos. Este mismo modelo numérico tendrá un componente de contaminación marina, porque todas las autoridades marítimas en el mundo también tienen una responsabilidad en el tema de contaminación marina. En el evento de que ocurra, y Dios nos vive, de un accidente grave en Antártica, habría un derrame de combustible y de petróleo que atentaría contra el medio ambiente marino. De esta manera, si este proyecto no previene un tema de contaminación marina, así por lo menos nos sirve para poder conocer hacia dónde se mueve una mancha de hidrocarburos. De tal manera que los buques en el área puedan hacer un trabajo de contención preventivo. Me refiero a que después de que hay un derrame, los buques se pueden colocar en el área donde un modelo de simulación le pueda decir, llegan los buques, colocan las barreras de contención y evitamos contaminación, por lo menos en tierra. Este proyecto también tiene un tema relacionado con tsunamis, con micro tsunamis, no son tsunamis, micro tsunamis. Hay investigadores que se han perdido y que han muerto, porque en el Zodiac, en el que se han movido, los foqueó un micro tsunami y los volteó. Entonces, ¿y por qué ocurren esos micro tsunamis? Es una palabra muy rimbombante, pero realmente lo único que ocurre es que hay caídas y desplazamientos de grandes masas de hielo al mar y esas masas de hielo producen una ola. Esa ola es un micro tsunami. Entonces, también, no esta expedición, pero sí el proyecto en general, este proyecto dura cuatro años, determinará cómo sería, dependiendo de cada zona en el Estrecho de Guerlain, las posibilidades de una generación de micro tsunamis. Todo esto está relacionado con temas de seguridad marítima, seguridad marítima para todos los buques y todos los países que hacen investigación en la Antártida. Pero tú me puedes preguntar también, ¿y esto qué tiene que ver con Colombia? ¿Cómo esto le importa a Colombia o le sirve a Colombia? Estos no son los únicos proyectos y toda esta información que yo acabo de mencionar, que saldrá no solamente de este proyecto de información, sino de otros proyectos de información, están linkeados, están enlazados con temas como fenómeno del niño. Hay un proyecto relacionado con el fenómeno del niño. Ballenas. Las ballenas son colombianas, ¿no? Las ballenas nacen en Colombia. Lo que pasa es que les da demasiado calor y se vienen a la vida de la Antártida. Pero las ballenas nacen en Colombia. Entonces, también tenemos un tema de seguimiento de ballenas y la información asociada al conocimiento de las trayectorias de la ballena y a muestras que vamos a tomar en las ballenas. En este caso, vamos a llegar hasta donde están las ballenas y les vamos a tomar una muestra de piel para hablar de temas microbianos, enfermedades, cosas así de lo que pasa. Hay un tema también de cambio climático. Cambio climático, fenómeno del niño en Colombia son cosas muy importantes. son cosas relacionadas con sequías, son cosas relacionadas con inundaciones, son temas relacionados con muerte de personas, son temas relacionados, son temas que atentan contra la economía del país. Entonces, en este caso, este proyecto de investigación también está encaminado a eso y de hecho, desde que zarpamos de ahora de regreso, desde Antártica hasta Colombia, iremos haciendo todo un seguimiento y también tendremos estaciones oceanográficas midiendo todo el tema del mar para poder encajar toda la información y conectar Pacífico colombiano con Antártica. Estamos hablando de corriente de Jumbo, estamos hablando de temas pesqueros. Son proyectos de investigación que están en esta expedición, pero son proyectos de investigación que no acaban en este año. El proyecto ISEMAN, por ejemplo, y de seguridad marítima son cuatro años. Esta es, en esta expedición vamos a dejar recolectar información. Y los frutos, que es uno de los retos más importantes, un reto, ok, aquí estamos cumpliendo un hito y es ir a la Antártida y tomar la información. Pero esto se tiene que convertir en producto. Esto no puede ser ir a la Antártida para ver y disfrutar del escenario. Esta primera expedición, Capitán, entonces nos va a dar muchos años de trabajo. Es decir, es esta primera muestra, pero vamos a tener, con todo lo que traemos de vuelta, muchos años de trabajo acá también en laboratorio, quiero también hacerle una pregunta que nos hacen nuestros usuarios a través de Google Plaza, ya para cerrar y antes de despedirnos, Capitán Molares, y es el alcance de la expedición contempla el desembarco de la tripulación en el continente Antártico y cuáles son las reglamentaciones para hacerlo. ¿Ustedes llevan además a bordo unas lanchas o otras embarcaciones en las que van a desesperarse? Sí, claro que sí. Ninguno de los proyectos de investigación está orientado a hacerse en tierra. Primero, porque es la primera vez que vamos, y queremos evitar la mayor cantidad de desembarques posibles por temas de seguridad. Segundo, el proyecto de ISEMAN es el único proyecto de investigación que requiere eventualmente un desembarque por lo que comenté anteriormente, por tener que colocar una estación en tierra, una estación de posicionamiento en tierra, que sería lo único, es una antena y eso está colocado en tierra. Para poder hacer un tema de desembarco, tendría que estar incluido dentro del estudio la evaluación ambiental inicial que tuvimos que hacer para hacer esta expedición antártica. Esta evaluación ambiental inicial fue efectuada en el Centro de Investigaciones Oceanográficas por la Dirección General Marítima y fue presentado ante el Sistema del Tratado Antártico porque es un requerimiento. Eso está, sí, inscrito al Protocolo de Madrid que es el que regula todo este tema ambiental en la Antártica. Así pues que no hay proyectos de investigación que directamente tengan que hacerse en tierra. Sin embargo, vamos a bajar a tierra, vamos a bajar a tierra porque, como comenté anteriormente, es la primera vez que vamos, tenemos que mostrar nuestras credenciales en todas las estaciones. Sobre todo en las estaciones, o sea, en las estaciones antárticas de los países latinoamericanos. De tal manera adquiremos a las estaciones peruanas, a las chilenas, a las peruanas, chilenas, a las ecuatorianas y eventualmente también a la estación antártica norteamericana. Esas son las actividades de tierra y están tenidas en cuenta dentro de la evaluación ambiental inicial. Y con todo eso cumpliremos, claro que sí. Muchas gracias. Aprovecho para despedirme y pedirle el favor de que me comunique con el Capitán Segovia para hacerle una última pregunta. Mucho éxito en toda esta labor científica porque la agenda que usted nos ha puesto es bastante amplia y seguro van a traer mucha investigación y resultados muy positivos que nos van a dar trabajo para mucho tiempo. Por esta oportunidad, yo quisiera decirle a todos los oyentes y en general del pueblo colombiano de que estamos haciendo historia, pero estamos haciendo historia responsablemente. Estamos ubicando, estamos llevando la tecnología colombiana a un territorio en el que nunca antes hemos estado. Estamos viendo una respuesta muy interesante e innovadora de los países latinoamericanos. Estamos haciendo ciencia de verdad, no es cualquier cosa. Estamos haciendo ciencia de verdad en la Antártida y con investigadores colombianos, con cooperación internacional, también con investigadores extranjeros. Tenemos un chilenio embarcado en un proyecto que tenemos con el Centro de Investigaciones Oceanográficas. Hay que estar orgullosos de nuestro talento humano, de la tecnología que estamos empleando y aplausos a toda la tripulación y a todos los investigadores que también están haciendo y que hicieron su esfuerzo al estar por fuera de sus familias en las fiestas de diciembre. Te pongo entonces aquí con el comandante, con Camilo, para que te pongas. Y de verdad es un orgullo saber que la expedición marcha dentro de lo planeado y esperamos esos maravillosos resultados de este primer viaje, primera travesía al territorio antártico. Capitán Segovia, ya nos vamos, entonces quiero que usted nos cuente, si todo sale bien, el lunes zarpan y cuál va a ser el itinerario. Cuéntame así rápidamente dónde es la siguiente parada y cómo se van a mover ya para despedirnos de nuestros usuarios. Bueno, te sorprendo, no es el lunes, es mañana. Mañana es que zarpamos, mañana zarpamos de Punta Arenas, iniciamos nuestro tránsito hacia, continuando con los canales patagónicos a la altura de Puerto Williams, saldremos ahí y cruzaremos el estrecho de Richmond y ahí a partir de ese punto iniciaremos nuestro desplazamiento por el Paso de Drake, ese sí será el lunes y martes, esperamos llegar el 14 a la isla Rey Jorge, donde estaremos visitando la base Frey de Chile, la base Machu Picchu y la base Machu Picchu de Perú y Ferral de Ecuador, perdón, de Brasil, disculpenme, Ferral de Brasil y posteriormente saldremos por el estrecho de Brasil hacia el estrecho de Terlache. Allá revisaremos el tema científico, la investigación, la generación de conocimientos, haciendo ciencia y llevando la tecnología propia, nuestra capacidad investigativa en beneficio de las mismas misiones y en ese lugar, durante esa parte de la expedición científica realizaremos también visitas a la base González Videra de Chile, a la base Brown de Argentina y por supuesto, como lo mencionaba mi capitán, la base Palmer aproximadamente el 5 de febrero. Posteriormente retornaremos, subiremos otra vez al estrecho de Brownfield, a la isla Greenwich, allá visitaremos la base Prat de Chile, de la Armada de Chile y la base Maldonado, la base ecuatoriana. Al término de estas actividades, posiblemente tengamos una visita de autoridades de nuestro país y de los cuales harán presencia en esta expedición antártica y posteriormente retornaremos al continente suramericano, desde la Antártica. Llegando a Ushuaia aproximadamente el 10 de febrero, desaparecemos el 12 aproximadamente, llegaremos el 14 a Punta Arenas, el 23 de febrero a Valparaíso, el 2 de marzo al Callao y felizmente regresaremos exitosos y seguros, dando un parte de cumplida misión el 13 de marzo del 2015 en Cartagena. ¿Qué tal? Pues les deseamos mucha suerte, acá todo el país está pendiente de la expedición, sabemos que viene la etapa más difícil que es pasar por el paso de Drake, esperamos noticias de ustedes la próxima semana y sabemos que la ciencia va a empezar pronto y va a traer los mejores resultados. Muchas gracias a la gente de Google Colombia, a nuestros usuarios en redes sociales que nos siguieron a través de Google+, de Twitter, utilizando tiempo de ciencia, arrancamos este año con nuestros Hangouts Tiempo de Ciencia, sigan sintonizados que venimos con una programación muy amplia. Muchas gracias, saludo especial. Ah, tenemos un video para despedirnos, bueno, perfecto, vamos con un video para despedirnos, estas son imágenes de precisamente la travesía que lleva nuestra expedición a Antártica y es la forma de decirles adiós. Gracias. 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 Gracias.